Es el municipio de Tlapanalá, en Puebla, ubicado en la Mixteca. Aquí, desde hace un par de años, parte de su población se dedica a la acuacultura. Desde 2008, Marco Antonio trabaja en el cultivo de tilapia. Inició su granja con cuatro estanques. Para este 2023, cuenta con más de 30. Sin embargo, ha visto que con el paso de los años, varias granjas han cerrado sus puertas en la Mixteca poblana. Señala que anteriormente existían cerca de 50. Hoy hay alrededor de 20. Una de las causas fue la pandemia, combinada con la falta de capacitación. Otra, la escasez del agua. Siento que la acuacultura aquí en el estado ha bajado. Yo creo que el 50% de los productores de tilapia han desaparecido. Uno de los problemas que se están dando actualmente es que no hay agua, o sea, se está escaseando el agua. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿sabes qué? Crece más, pon más estanques. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar el agua y ser más eficientes, ¿no? Metiendo más equipo, haciendo más infraestructura, recirculando el agua. La granja de tilapia de Marco Antonio es una de las que se mantiene en pie. Al año produce entre 25 y 30 toneladas. Y una de las fechas más importantes de venta es la de Semana Santa. Desde que nace hasta que sacamos esa cría para empezarla a sembrar, que le llamamos nosotros, son 45 días. Después, ya que sembramos esa, más o menos entre 5 y 7 meses tenemos peces de 350 gramos aproximadamente. Llega Semana Santa y el porcentaje de venta, yo he sacado los cálculos aquí, del 60% de tu producción se acaba en estas fechas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a nosotros ya nada más nos quedan como 8 toneladas desde que empezó, desde el miércoles de ceniza a la fecha. Ahorita ya nada más quedan 8 toneladas para poderlas distribuir esta semana que viene, ¿no? El municipio de Tlapanalá se ubica en la Mixteca Publán, a 20 minutos de Izúcar de Matamoros. Los productores de tilapia, en esta temporada y siempre, esperan a los visitantes con los brazos abiertos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Informo Paranoti 13, Montserrat Navedo.